La Comunidad de la Comunidad 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 la Comunidad El difícil momento en que me ponen La Comunidad de la Comunidad de la Comunidad La Comunidad de la Comunidad de la Comunidad La Comunidad de la Comunidad La Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad también una forma de demostrar que el tema político que muchos hoy día critican no tiene que ver con los temas conflictivos que hacen de la política. La política es parte de un medio sano desarrollo del uso de costumbres, de buenas costumbres y de metas y de guías y de conductas hacia un norte definido y orientado con las normativas que para tener nosotros un desarrollo correcto, eficiente y para todos, tiene que practicarse conforme a lo que otros se han molestado por años en regular. Hoy día tenemos esa hermosa ley de prioridad, esa hermosa ley que tiene controles administrativos, civiles y penales y que tiene también la ley de transparencia que ha sido un principio que yo he practicado toda mi vida. La transparencia desde que fui a los 18 años egresado del comercial, tuve la oportunidad en la empresa que hice mi práctica, hasta de la Adenar, hacer mi primer trabajo, ganarme el concurso en impuesto interno, obtener durante nueve años el cuadro de honor de mi servicio y también retirarme por un tema de mejores oportunidades que nos dio en esa época el gobierno a los que quisiéramos retirarnos en ese momento. Y posteriormente enfrentar la vida dura, difícil, privada del mundo de oportunidades y de mi entela, por decirlo, porque presté servicios profesionales 38 años y también atendí en una empresa comercial que se instaló para nuestro San Caldino y cualquiera que quisiera tener la oportunidad de ser atendido por esa empresa llamada DiCrosan, que finalmente se la vendí a Comelec y ellos la tienen hoy día, y que yo la formé y que nunca tuvo un traspié al igual que en nuestra oficina de servicio. Por lo tanto, creo que el poder decir de que la orientación que queremos darle a este municipio, a nuestra ciudadanía de honestidad, de transparencia y de futuro, tiene un fundamento y un respaldo que me hace sentirme muy tranquilo a esta altura de mi vida y hoy día cuando no tengo por qué negar que cumplo dichosos 72 años por haber nacido el 21 de marzo de 1944 en este querido San Carlos y por aquí cerquita a una cuadra de la plaza donde estuvo la notaría antiguamente y donde ahí mi madre me crió por varios años para después cambiarnos a lo que hoy día es la Galería Mandrique que era esa casa antigua, vieja, que demolieron hace unos dos, tres años y finalmente estar en la casa de Llebría que está ahí a la vuelta de la plaza todavía con dos locales comerciales y por supuesto con faltando mi madre y mi padre y estando hoy día vacía. Pero ya le daremos un destino y le incorporaremos al futuro de este pueblo, de esta maravillosa ciudad. Gracias queridos amigos y amigas por hacer este gesto, de verdad me comprometen mucho en mi más querido ser y que Dios los bendiga y ustedes también tengan cada día un mejor futuro para todos, para nuestra comuna, nuestra región y nuestro país. Seguidamente el señor alcalde de San Carlos hará entrega de un presente al señor comandante del regimiento número 9, Chillán, don Ricardo Duarte Machuca por la gentileza de venir a entregarle su saludo junto a los efectivos militares aquí presentes. Desde San Carlos de Itigüe, provincia de Ñuble, Chile, cuna de Violeta Parra, ciudad turística, agrícola, ganadera gastronómica y cultural, se confiere la presente distinción al comandante del regimiento número 9, Chillán, teniente coronel, señor Ricardo Duarte Machuca, en reconocimiento a su gestión como máximo jefe militar de Ñuble y a su interrelación con esta municipalidad. Aprecuosamente y con el mayor aprecio del Consejo Municipal, firma Hugo Naimbe Briazura, alcalde. Gracias a los señores comandantes del declaro de guardia de risco. Aquí también, un libro con imágenes de la comuna de San Carlos. como así también que la comunidad A continuación, se la entrega de un presente al señor alcalde de Lugo de Abril de parte del señor presidente de Alfa San Carlos Don Rodolfo Pacenzo Torra Alfa San Carlos Región del Río Vivo la Asociación Nacional de Pueblo Amater de San Carlos saluda con toda atención a Don Hugo Naira Villas Pura alcalde ilustre de la municipalidad de San Carlos en esta fecha tan especial como es su cumpleaños agradeciendo su constante apoyo con nuestra institución y a su vez queremos desearle que este nuevo año de vida venga cargado de éxitos y por sobre todo que siga cumpliendo muchos más Rodolfo Asencio Torres presidente Alfa San Carlos marzo de 2016 A continuación, se usó la palabra el señor administrador municipal Don Ricardo Ascura y Sonsa quiero la representación de sus funcionarios desean una experiencia tan especial para su vida muchas felicidades y un cumpleaños y probablemente que sin regalo no es cumpleaños le voy a pedir a Claudia Quisóstomo y a Lidia Cruces que por favor le hagan entrega de lo que hemos logrado con mucho cariño para usted sé que lo va a mantener su casa con mucho afecto porque refleja de donde venimos desearle éxito y que siga trabajando por el bienestar en nuestra comunidad gracias Don Julio César escultor hará entrega entonces también de un presente pues bien entonces nos apretamos a escucharles dirigidos por el suboficial Don José Flores Parra ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias Don Teniente Coronel Don Ricardo Duarte Machuca como así también a ustedes los efectivos de la banda instrumental que varias veces ya hemos tenido la ocasión de departir con ustedes Usted sabe que por el cumpleaños tiene que haber un pastel ¿Cómo han tenido los regales? los regalos ¿Cómo ? Gracias 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 Gracias. Gracias.